¡Los Rueda! Hoy presentamos, usar el cinturón es una obligación. Gracias papito por dejarme practicar la manejada antes del examen para la licencia. Primero dime, ¿qué hay que hacer antes de encender el auto? Yo sé, revisas los espejos, revisas que tienes gasolina, licencia y matrícula, y ahora sí. Te estás olvidando de lo más importante, tener bien puesto el cinturón de seguridad. Así, aparte de que cumples la ley, proteges tu vida, mi amor. La banda horizontal nunca debe ir sobre el abdomen, debe ir lo más bajo posible, entre la pelvis y los muslos. La banda diagonal debe sujetar el hombro, nunca lo lleves flojo ni dejes que pase por debajo del brazo. Tener bien puesto el cinturón no es una opción, es una obligación. Ahora sí puedes arrancar. Te olvidaba de una cosa. Asegúrate de que todos tengan puesto el cinturón antes de arrancar. ¡No suelta!